bienvenidos esto es semana nos conectamos con ustedes para hablar del coronavirus porque hay una buena noticia en el país y es una vacuna contra este virus y todas sus variantes y estamos hablando de que el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo habría encontrado esa vacuna por eso está con nosotros para explicarnos este hallazgo y este avance científico en nuestro país doctor Patarroyo bienvenido a semana gracias Diego para mí es un gusto de nuevo estar en semana y compartir con ustedes los resultados de un trabajo que hemos adelantado en el instituto de inmunología de Colombia justamente y también en colaboración con el grupo de inmunovirología de la universidad de Antioquia y la universidad de ciencias ambientales y aplicadas ese trabajo lo adelantamos acá en el instituto el doctor Manuel Alfonso Patarroyo quien aparece acá justamente y yo dirigiéndolo pero realmente es un equipo como ustedes pudieron ver en la publicación de cerca de 25 personas dedicadas exclusivamente a este trabajo que es lo que hemos hecho si ustedes ven ahí en la estructura así es tridimensional de la principal proteína del coronavirus que se denomina spike o espícula y en color ven las distintas mutaciones que conducen a la formación de las variantes alfa de que es la United Kingdom si es de color azul ya beta que es la de Suráfrica Brasil es gamma delta es de la India de los Estados Unidos es a la Epsilon y así sucesivamente de manera porque que miren ustedes dentro de la molécula la cantidad de mutaciones que hay eso no es nada en cada sitio hay muchísimas más mutaciones lo que hicimos nosotros es que nos basamos en el genoma del virus en donde más de tres y medio millones de secuencias genéticas de este virus han sido analizadas y nosotros identificamos unos pequeños fragmentos dentro de los cuales que vuelve a ti una dentro de los cuales obviamente ya hay mutaciones genéticas esos fueron aproximadamente unos 29 mil mutaciones que encontramos en esos fragmentos nuestros del total de los tres y medio millones ustedes pueden ver ahí entre otras cosas un nada más que dos ejemplos de las 53 fragmentos que introdujimos dentro de esta vacuna que se denomina SM por supramutacional ahora les explicaré los términos col sars pro que significa colombian sars protection y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora ahora bien si ustedes miran ahí hay actualmente lo que se denominan las variantes de preocupación que son en inglés variance of concern que son la alfa la beta la gama la delta y ahora recientemente la ómicron pero también hay otras que se denominan variantes de interés que pueden llegar a pasar más adelante a mutar un poco más y volverse más infectivas o más letales de manera que ahí están en distintos colores están en todas las mutaciones que tiene cada una de ellas y eso es algo que es fundamental bueno lo que nosotros hicimos fue que basados en una metodología de bioinformática en esas 29 mil fragmentos donde hay mutaciones nosotros decidimos mirar a ver cuáles eran las que se encontraban en alfa beta gamma delta y así sucesivamente y nos encontramos con algo es extraordinario y eso es el hecho que en esos fragmentos que ustedes ven ahí en distinto color ya en esos fragmentos si ya hay entre otras cosas variaciones genéticas noten ustedes ahí variaciones genéticas y esas variaciones genéticas ya son variaciones que corresponden a los virus en distinto lugar de manera puede que lo que hicimos es que en lugar de hacer toda la proteína muéstrame la proteína completa toda la proteína ya lo que nosotros hicimos fue acá pueden ver toda la proteína esos químicamente esos pequeños fragmentos que ustedes tienen ahí que son funcionalmente importantes para la infección de el coronavirus a nuestras células hicimos entonces químicamente esos fragmentos para que sepan ustedes qué fue lo que hicimos y miramos dónde estaban sus mutaciones y lo que dice la gente que es genial fue que hicimos mutaciones en las mutaciones vamos a darles un ejemplo de todo esto esos son los distintos fragmentos que involucramos nosotros pero por favor quiero recalcarles que no es toda la proteína porque si fuera toda la proteína que es donde están empantanados el resto de grupos hacer toda la proteína que tiene mil doscientos ochenta aminoácidos pues eso es una tarea titánica lo que nosotros hicimos fue que tomamos de a veinte aminoácidos de se cuenta que son córticos en donde estuviera una función determinada y hubiese una mutación que son los sitios en donde se encuentran estos colores rojos ahí que indican dónde están las mutaciones de esas de esos fragmentos ahora bien estos son otros fragmentos también y si miramos acá por ejemplo este ejemplo quiero darles un ejemplo de los 53 ya vemos que en ese fragmento que cumple una función muy especial hay una serie de mutaciones dentro de las las cuales están acá en rojo la cuatrocientos diecisiete entonces qué fue lo que nosotros hicimos en ese fragmento noten ustedes arriba se encuentra la proteína nuestra que se denomina angiotensin converting enzyme a esas que se pega el coronavirus la esa proteína se encuentra en todas nuestras células endoteliales y ahí es donde se pega al pegarse a esas llega e invade las células son prácticamente todas las células de todo el organismo porque esas endoteliales endoteliales se encuentran a nivel de todos los vasos y también se encuentra a nivel del intestino por eso es que el coronavirus puede inducir diarrea puede inducir también una serie de problemas gastrointestinales puesto que esas células se encuentran también allí pero se encuentran más que todo a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del pulmón esas que están en amarillo que ustedes pueden ver ahí es justamente la angiotensin converting enzyme donde se pega y abajo en colores van a encontrar algunos de los fragmentos con los cuales el virus se va a pegar a esas células a esa molécula para mediar la infección pues como les decía antes miremos el ejemplo acá tenemos este fragmento noten ustedes aquí justamente acá pueden ver ustedes si hay una interacción directa de esa fragmento en un sitio donde muta el virus que es el aminoácido 417 y esa interacción hace que estén actuando el uno con el otro a través de cargas eléctricas que nosotros denominamos fuentes de hidrógeno no no recuerden eso pero digamos que son cargas eléctricas recuerden estamos mirando las moléculas a nivel de electrón a nivel de átomos pues bien lo que nosotros hicimos es sabiendo que había esa mutación y sabiendo entre otras cosas a raíz de los estudios que hicimos en malaria mucho tiempo atrás que aminoácido podía reemplazar a ese aminoácido eso fue lo que hicimos cambiamos ese aminoácido por otro que tuviese la misma carga que tuviese perdón en la misma masa el mismo volumen la misma superficie pero no tuviese la carga noten ustedes ahí que ya no hay ninguna interacción de manera pues de que mutamos la mutación por unos aminoácidos con los cuales el virus no puede mutar de manera pues de que esa es la razón por la cual esta es una vacuna que va contra las múltiples variantes pero también la denominamos supramutacional ahora si miramos otro ejemplo miremos este otro ejemplo acá en donde tenemos en rojo las variaciones genéticas que se encuentran en las distintas variantes genéticas del coronavirus y si hacemos el mismo truco de antes de cambiar allí justamente esas esos aminoácidos como acá pueden ustedes ver aquí hay una fenilalanina interactuando enormemente miren los los puentes de los miren las cargas eléctricas que se observan ahí entonces si hacemos una un cambio de ese aminoácido por otro que tenga la misma masa del mismo volumen la misma superficie como en la fenilalanina en este caso lo que sucede entre otras cosas es que miren ustedes lo que acontece ya se cambia totalmente la estructura por una que tiene mucha similaritud mucha semejanza y por la misma razón hacemos esas mutaciones pues bueno lo que hicimos entre otras cosas es que les estoy dando dos ejemplos muy simples pero esto es mucho más complejo si nosotros miramos otros fragmentos del virus que están interactuando con la molécula amarilla que es la nuestra que se denomina a angiotensin converting enzyme noten ustedes la cantidad de interacciones que hay es decir el virus no se está pegando con una manito se está pegando con muchas manitos para poder infectar nuestras células pues bien cuando hacemos los cambios justamente noten ustedes cómo se va cambiando la estructura y cómo se van perdiendo esas interacciones electrónicas con esas mutaciones sobre las mutaciones es que nosotros desarrollamos la vacuna otro ejemplo más complejo ya todavía que es el rojo que está acá bien en donde ese fragmento miren ustedes cómo tiene un mundo de interacciones el virus con nuestra molécula ya de las células endoteliales y cuando hacemos los cambios como pueden ustedes ver en la siguiente diapositiva ya quiero preguntarme cuánto tiempo duraron trabajando en esta vacuna nosotros duramos dos años en esto si diego y pues un equipo multidisciplinario como le dije somos primero que todo aquí en el instituto químicos fundamentalmente microbiólogos biólogos matemáticos y en la universidad de antioquia que es donde trabajan directamente con el virus nosotros trabajamos aquí con las moléculas y luego hacemos los estudios con los monos en el amazonas los cuales vacunamos con estas moléculas y miramos la producción de anticuerpos cuánto tiempo duran esos anticuerpos qué tipo de anticuerpos son y fuera de eso qué capacidad tienen de matar al virus en el tubo de ensayo de manera porque que estos son características funcionales si volvemos nuevamente a nuestra historia sigamos más adelante por favor pero permítame mientras que ubicamos ahí la diapositiva cómo se va a llamar nuestra vacuna porque pues decimos nuestra porque es colombiana claro que sí y ahí tiene toda la razón diego significa supramutacional de ese cuenta que miramos las mutaciones y las mutamos ya por eso se llama supramutacional multivariante entonces se denomina sm col que significa lo colombian sars que significa el virus rot col sars pro sm col sars pro hemos decidido que siempre que produzcamos una vacuna llevará el prefijo col para que la gente sepa que se produjo acá en colombia de manera puede que si miramos ese fragmento que ustedes ven ahí con muchísimas interacciones y vamos mutando como le dije las mutaciones ustedes pueden ver ahí cómo se van perdiendo poco a poco esas bolitas de color plateado que son los puentes de hidrógeno es decir las interacciones electrónicas o estamos dándonos aquí la paliza a nivel de electrón ya ni siquiera de átomos ni siquiera de moléculas estamos trabajando a nivel electrónico de manera pues de que ustedes pueden ver ahí justamente qué acontece y cuando le damos la vuelta a la molécula mire exactamente qué es lo que estamos viendo manera pues de que hemos hecho mutaciones sobre las mutaciones y ese es un truco que nos funcionó muy bien por esa razón se llama supra mutacional ya la vacuna contra las múltiples variantes incluimos entre otras cosas alfa beta gamma delta pero no incluimos omicron porque omicron fue declarada como de preocupación en noviembre cuando ya nosotros habíamos terminado y habíamos enviado este artículo a publicación científica ahora bien la producción de anticuerpos es bárbara es bestial ustedes pueden ver anticuerpos aquí detectados mediante florescencia no vamos a analizar eso muy en detalle estos otros dedicados mediante lisa el trabajo que adelanta la universidad de antioquia el grupo en inmunovirología es ver en el tubo de ensayo es aquí en la plaza de petri llamémoslo así ya que tanto es capaz de matar ojo matar el virus los anticuerpos que hay en los sueros de esos monos valga la pena decir una cosa diego es que esos monos nosotros los tipificamos genéticamente ya vale y qué significa esto que al hacer la tipificación por adn logramos identificar cuál mono se parece genéticamente a mí cuál mono se parece sería una monita muy bonita así a natalia sí cuál mono se parece a diego cuál mono se parece a edwin así entonces por la misma razón nosotros decimos que esto puede ser aplicado directamente a los seres humanos puesto que sabemos al nivel de adn tanto del humano como del mono cuál es el grado de identidad que hay a nivel genético para esa respuesta si ustedes miran aquí abajo ven esas bolas negras eso lo que significa entre otras cosas es la cantidad de anticuerpos que haya producido cada uno de esas moléculas modificadas con las cuales hemos vacunado los virus o bien no solamente eso si ustedes miran ahí también ahí está la estructura tridimensional completa ya del trímero del virus que es lo que forma justamente esa especie de cono que está aquí arriba y es la razón por la cual se denomina coronavirus ya esto que ven ustedes inmediatamente después de ese trímero verde rojo y naranja es el monómero de ese trímero y luego al extremo de esa diapositiva arriba se encuentra cuáles son los fragmentos en los cuales hicimos las mutaciones abajo debajo de eso donde están esas letras están los aminoácidos que interactúan directamente con las la 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 molécula esta de angiotensina ya converting enzyme y más abajo en donde ustedes ven ahí como un nudo de pelos que parece de espaguetis más bien encontramos cuál es la estructura tridimensional oiga me diego esto nosotros lo estamos haciendo a nivel atómico a nivel electrónico de manera práctica nosotros sabemos muy bien qué es lo que estamos cambiando distinto lo que acontece con las otras vacunas que si ustedes miran arriba en el extremo de opuesto a donde se encuentra el virus lo que los otros grupos hacen es que sintetizan toda la proteína toda la proteína imagínese usted cuántas mutantes tienen que introducir para producir ya una vacuna con esas mutantes y es ahí donde los otros grupos están empantanados porque en lugar de producir los pequeños fragmentos como ustedes observan aquí ellos producen toda la proteína y entonces le toca hacer una proteína hacer una vacuna para alfa hacer una vacuna para beta una vacuna para gama otra vacuna para delta otra para epsilon y sucesivamente eso es lo que nosotros hacemos pues bueno hemos descubierto muchísimas reglas de juego diego si querías preguntar no pues es que es una maravilla no porque es una vacuna contra todas las variantes del coronavirus y quiero preguntarle justamente en este sentido por lo que usted nos cuenta pues digamos que ya la vacuna estaría lista para ensayos clínicos pero ya hay un proceso con el envima y todo para que se pueda empezar a aplicar la vacuna si diego nosotros tenemos muy buenas relaciones con el envima tanto así que el director vino aquí e hizo una visita exhaustiva con su gente lo único que tenemos es que esperar a hacer unas modificaciones del laboratorio para que donde produzcamos los fragmentos estos de esa vacuna ahí tiene usted la fórmula simple y llanamente puedan pasarse directo al humano es decir son laboratorios de lo que se denomina gmp good manufacturing procedures glp good laboratory procedures que son laboratorios de presión positiva en donde pues realmente no hay prácticamente ninguna partícula en el aire ninguna partícula que pueda llegar a contaminar el producto nuestro pero el nuestro es un producto químico ya y siguiente ustedes pueden ver entre otras cosas que descubrimos todas las reglas de juego es esa la razón por la cual habiendo descubierto todas las reglas de juego químicas físicas y matemáticas este método sirve para desarrollar cualquier otra vacuna ojo cuando digo cualquiera es cualquiera leía en estos días en el periódico entre otras cosas la preocupación de bill gates sobre las nuevas pandemias con esta metodología eso se resuelve en cuestión de un mes oiga me diego un mes y para hacer la producción de cerca de 10 millones de dosis ya con lo cual se vacunarían 10 millones de individuos serían dos meses más es un laboratorio chiquitico como el nuestro pero qué tal teniendo un laboratorio grande una industria en donde pudiéramos producir esto en forma masiva es decir en cuestión de poquísimos meses estaríamos vacunando a todos los colombianos de manera puede que sea ventajas que tiene este tipo de vacunas son vacunas entre otras cosas que están libres libres de contaminantes y por consiguiente las reacciones adversas secundarias son mínimas o no existen punto uno segundo son baratísimas tercero son fáciles de producir perdón baratísimas cuánto sería doctor patarroyo antes del cuarto punto se muere de la risa si les digo un dólar persona vacunada no pues imagínense no es decir yo eso puedo decir mire le cambio la vacuna por dos coca colas punto así es bueno pero pero cobremos la vacuna acá en colombia a un dólar pero cuando empezamos a vender afuera cobrar más no no es que mire diego nosotros tenemos justamente el propósito de que esto vaya para los países en vías de desarrollo como una donación de nosotros los colombianos dése cuenta usted que en áfrica están vacunados solamente el dos con tres por ciento usted se imagina el bienestar que sería esto para los individuos africanos pero es que además cuando hicimos las la el 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 diseño de estas moléculas tuvimos en cuenta que fueran útiles para hispanos para blancos para asiáticos para orientales para árabes para negros y para colombianos de manera pues de que eso es una cosa que es fundamental bien ahí ven ustedes las moléculas sí y las mutaciones que hay en cada una de las variantes como pueden ver arriba también y en todos los sitios todo esto lo resolvimos diego esto no son dibujitos que nosotros ponemos a bailar ahí sin esto son estructuras tridimensionales determinadas determinadas no predichas sino determinadas dentro de las moléculas de spike y esa es la razón por la cual nos sentimos muy cómodos en el desarrollo de esta vacuna introdujimos 53 fragmentos dentro de los cuales pues es decir no solamente el virus está interactuando con la angiotensina con la enzima convertidora la angiotensina sino también que el virus interactúa con otras moléculas como el ácido linoleico también cuando el virus forma los trímeros esas interacciones para formar los trímeros encontramos cuáles eran los fragmentos para eso y fuera de eso al miren ustedes el primero ahí miren ustedes las moléculas y los aminoácidos que están y las mutaciones que introdujimos en ellos de manera pues de que introdujimos todas 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 los fragmentos funcionalmente relevantes y miren ustedes esos colorcitos rojos que ven ustedes ahí en la localización de los electrones dentro de esas moléculas a ese nivel estamos trabajando nosotros diego es una cosa espectacular que pues es decir los evaluadores del artículo se quedaron sorprendidos quedaron admirados el nivel de profundidad bien ustedes esta es justamente la fórmula la fórmula química de lo que estamos haciendo mire a mí me da risa cuando llega y dice el ministro de salud que esto debe tener confidencialidad absoluta sabe cuál debería ser la confidencialidad llegó debería ser el hecho de que yo no muestre la estructura química porque cualquier otra persona podría llegar a producirla en cualquier otro lugar del mundo pero eso es lo que es confidencial no el negocio váyanos a ver qué hay detrás de un negocio que es confidencial de manera pues de que el asunto es ese y miren ustedes en donde están los colores rojos que hay en eso color fuccia bien esos son justamente los fragmentos que son más relevantes en los asiáticos en los hispanos en los negros etcétera etcétera y esa es la razón por la cual esta vacuna tiene una cobertura general que va del 78 con 5 ese es el promedio hasta el 83 con 1 por ciento como pueden ustedes observar ahí esa es la ustedes bien muy bien hiciste bien la pregunta supramutacional col sars rot ya colombian sars protection vaccine punto ese es el cierto ese es el punto donde estamos nosotros y yo quiero darle a ustedes las gracias justamente por esta cordial invitación y expresar mi gratitud a quienes nos han apoyado a lo largo de todo este tiempo como la universidad de ciencias aplicadas y ambientales los cuales nos han dado todo su apoyo a lo largo de este tiempo gracias muy amables ya no doctor patarroyo a usted gracias por haber estado con nosotros y explicarnos esta buena noticia además de una manera muy didáctica y sencilla con esa presentación que nos hizo porque es importante que los colombianos sepan el trabajo que ustedes adelantaron durante dos años y pues que ya da los frutos y está lista nuestra vacuna colombiana doctor patarroyo muchas gracias a usted diego y también a la naticas que anda por ahí ya de manera pues de que un abrazo muy fuerte y mis sinceros agradecimientos a semana y muy en particular a ustedes a diego y a natalia vale gracias doctor patarroyo que esté muy bien y ustedes también gracias por estar con nosotros ya saben nos encontramos en todas nuestras redes sociales e ingresen por favor a triple w punto semana punto com allí todas las noticias de colombia y el mundo que estén muy bien no 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 Gracias.